... Decenas de melillenses se concentran en las puertas del Palacio de la Asamblea... ...para mostrar su repulsa contra el asesinato de una mujer... ...presuntamente a manos de su expareja, el pasado domingo. El presidente de la ciudad, Juan José Imbroda... ...anima a todas las mujeres que sufren malos tratos... ...a denunciar su caso, porque siempre va a más. Y mi llamamiento a las mujeres... ...a todas las mujeres que están sufriendo cualquier tipo de violencia... ...que lo denuncien, que lo denuncien... ...que no se puede permitir porque si no va a más... ...porque no va a menos nunca, va a más siempre... ...así que lo denuncien siempre, que no tengan miedo que lo denuncien... ...porque entre todos tenemos que acabar con esos canallas. Por su parte, la jefa de la unidad de coordinación... ...contra la violencia de género de la delegación del gobierno... ...Maria Teresa Fernández, pide a las mujeres... ...que no bajen la guardia y que denuncien la violencia que sufren. Y bueno, decir que es un acto absolutamente sin razón... ...sin sentido, que nos gustaría que no volviera a suceder... ...ni aquí ni en ningún otro lugar, pero sucede. Entonces, insistir, 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 insistir... ...que las mujeres no bajen la guardia, que no perdonen... ...y que hagan todo lo posible para protegerse a ellas mismas... ...y proteger a sus hijos. Además, los representantes de los partidos políticos... ...también muestran su condena a este asesinato. ...el asesinato de ayer de la chica, esta joven... ...que se encontró en la zona de La Hípica... ...bueno, aquí, como no puede ser, nuestra condolencia a la familia... ...y esperemos que esto no vuelva a suceder. Sobre todo, teniendo en cuenta que estamos hablando... ...de una persona joven, da igual, pero bueno, joven... ...y encima creo que tiene un niño, un menor a un hijo... ...por lo tanto, de aquí nuestras condolencias a la familia. Hemos hecho a través de nuestra cuenta de Facebook... ...nuestra cuenta de Twitter, condenar, por supuesto... ...el asesinato de violencia machista ocurrido ayer en la ciudad... ...y otra agresión que ha habido este fin de semana... ...también relacionada con la violencia machista. Me parece que habría que ser, digo de verdad... ...habría que ser bastante más duro penalmente con estos casos... ...o sea, no, parece que le sale, da igual, parece que sale gratis... ...le quito la vida a una persona, a una mujer... ...porque, bueno, porque se quiere ir, porque me deja... ...y aquí no ha pasado nada, bueno, se pasa, ir a la cárcel y tal... ...pero yo creo que las penas en estos casos... ...yo soy partidario que habría que, si no aumentarla... ...sí cumplirla en su totalidad, porque luego, bueno... ...luego aparecen historias como que... ...buen comportamiento, un tercer grado... ...y lo vemos a los dos días andando, como ha pasado alguna vez... ...por la casa o por la vecindad donde viven los padres... ...o los familiares. ...para que la aqui no se ha hecho... ...hay una...